¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor. Soy médico especialista en medicina interna y como ya estamos a nada del Día del Médico aquí en México, les traigo una nueva sección a este canal. Sección en donde analizaremos los casos que ustedes me envíen, ya sean preguntas o situaciones médicas absurdas, que incluso rayen en lo ridículo. Todo con la intención de pasar un buen rato y llevarnos una lección. Y la neta también para echar un buen chisme, ¿verdad? Por eso ya me fui por mi vaso de agua. Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al primer capítulo de Chisme medicina. Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear. Hace un par de días les pedí en mi Instagram que me mandaran sus historias, sus chismes, y bueno, ustedes parecía que estaban desahogándose ahí con la señorita Laura o con Silvia Pinal. ¡Que pase el paciente desgraciado, que pase! Me mandaron capturas de sus conversaciones que verán aquí atrás de mí, y yo pues las iré leyendo completas, ya que en el momento en el cual me las enviaron, pues la persona me escribía más o menos el contexto de lo que iba la historia, de lo que iba el chismecito, pero no leía detalle cada una de las historias. Entonces, pues, al igual que ustedes, iré ahí sorprendiéndome con los chismes. Así que váyanse por su jicama, su cafecito o lo que quieran, pero vamos a empezar el chismédico. Historia número 1. La diarrea de la discordia. Hola, amiga, ¿cómo has estado? ¿Qué dice la universidad? Hola, Sonia, pues bien, aquí, ya casi acabando el servicio social en dos meses. Entonces, ¿esto sucedió en el servicio social? Órale, ya toda una doctora. ¿Y en qué vas a hacer tu especialidad? Todavía no sé, hasta el otro año hago el examen. Yo creo que pediatría. Ay, qué bueno, amiga. Se te ve que tú eres buena para los niños. Oye, aprovechando que vas a ser pediatra de niños. Pues, ni modo que pediatra de adultos, babosa. Te quería hacer una consultita. Uy, ya empezamos mal. Quiero hacer una preguntita. Una consultita. Todo, todo es consulta. Y le contesta la otra. A ver, dime. Fíjate que mi Brandon desde hace como un mes anda con diarreas y luego se estriñe. Ya le he dado Bactrim, pero no se le quita. ¿Qué me recomiendas? Pues, ¿qué quiere que le recomiende, señora? Por favor, que lo den adopción o algo. ¿Cómo se le ocurre automedicar a su chamaco? Que lo tiene un mes ahí con diarrea. O sea, ¿por qué son así las mamás? ¿Qué no los quieren? Denle la adopción, señora. Le contesta ella. Pues, que lo lleves con el médico. No importa si no es pediatra. Un médico general puede revisarlo y ya, si ve que es algo más serio, lo puede referir a un especialista. Ay, amiga. ¿Y tú me lo podrías checar? Mira, te mando una foto. Oye, eso. Sí, le mandó la foto de la... Papá. ¿A qué crees que se debe? Pues, ¿a qué, babosa? Pues, a que no lo alimentas bien seguramente. ¿Por qué eso? No hagan eso. No le manden fotos a las... Y menos de ahí de la popó. ¿Ustedes qué creen que uno...? Ay, like si a ti te ha pasado eso. Que te mandan fotos indecorosas y fotos cuando estás ahí comiendo o haciendo otra cosa. Le contesta. Sonia, estoy cenando. No, no mandes ese tipo de fotos sin avisar. Ay, ¿qué le haces? Si ya has de estar acostumbrada. ¿A poco en el hospital no hasta veías muertos? Sí, pero como tú dices, ahí en el hospital. Este es mi número personal, no de consultorio. Muy bien contestado. Tú, señorita Cari, creo que se llama. Muy bien contestado, doctora Pasante. Bueno, perdón. ¿Pero qué crees que sea? Pues, si no es maga, ¿tú qué crees que esto es como lectura de cartas o de la mano? A ver, te voy a leer tu popó. A ver de qué, de por qué es. No, babosa, no sean así. Dice, mira, mañana lo puedo revisar. Regreso de la clínica como a las 5. Como y ya como a las 6 de la tarde lo reviso. Mientras, ya no le des nada. Ay, amiga, gracias. Mañana te lo llevo. Ay, ya que me mandó la conversación del día siguiente. Hola, Sonia, no voy a poder revisar hoy a tu hijo. Me tengo que quedar a hacer unos pendientes más en la clínica. Y yo creo que llego a las 8 de la noche. Lo siento. Mmm, qué bueno que no le vas a ver a su chamaco. Dice, ay, no me digas eso, Cari. ¿Y ahora qué le hago? Hoy me amaneció con más diarrea. Pues, llévalo al doctor. ¿Qué hago? Luego así también me mandan mensajes a mí. Doctor, me duele la cabeza. ¿Qué hago? Pues, llévalo al doctor. ¿Qué quieres que haga? ¿Que aquí con telepatía te lo cubre o qué? Le dice la Karina. Te mando el contacto de un amigo médico. Ya le comenté y me dijo que sí te atiende. Solo márcale para concretar la cita. Y aquí le mando el contacto. Gracias, amiga. Pero, ¿cómo cuánto crees que me cobre? Lo que te cobre es la salud de tu chamaco. No sé. La verdad no le pregunté. Igual cuando agendes la cita, ya te dice. Ay, ojalá no se encaje. Le voy a decir que voy de tu parte. A ver si me hace descuento. En visto. Qué bueno, yo también cuándo. Oiga, doctor. ¿Y cuánto cuesta la consulta? ¿Qué me incluye? ¿Qué me incluye? Pues, ¿qué te incluye? A mí, con tantos años de preparación. ¿Qué más quieres que te incluya? Globos, fiesta, pase de descuento a Six Flags o qué. Pero, bueno. Aquí la Sonia, digo, la Cari, la médico pasante me dijo que la Sonia le mandó mensaje al otro doctor. Y la médico pasante, pues, obviamente hablando con el otro doctor y todo este chisme, le mandó capturas de la conversación que tuvo la mamá desobligada con el otro doctor. Vamos a ver qué dice. Hola, doctor. Hola, doctor. Buenos días. Usted es el doctor Antonio... Y ya borraron aquí el apellido. Hola, buen día. Sí, así es. ¿En qué puedo servirle? Fíjese que mi niño está malo de diarrea. Ahora, diarrea. Diarrea. Cuando tienen que ponerle diabetes, le ponen diabetes. Y ahorita que es diarrea, le ponen diarrea. No sean ridículos. ¿Usted me lo puede atender? Me pasó su número mi amiga Carina. Claro que sí. Cari me comentó sobre el caso de su hijo. La puedo atender hoy a las 2 de la tarde. Uy, ¿no podrá más tardecito? Es que su papá regresa hasta las 5 del trabajo. Ay, ¿y qué? ¿Y si regresaba a las 11 de la noche? Que una vez eso sí me pasó, amigos. Un día, cuando estaba en pediatría, así. El niño se había descalabrado desde las 10 de la mañana y lo llevaron hasta las 11 de la noche porque hasta esa hora regresó el papá. No sean así. Si no quieren a sus hijos, ¿pa' qué los tienen? Pero bueno, mi cuerpo, mi decisión. Es ridículas. A ver, quiero que esas vengan aquí a cuidar a esos niños que ni madres buenas tienen. Termino a las 6 de la tarde. Si gusta, me puedo esperar y la veo a las 6. Ay, amigo, pues si tu jornada acaba esa hora, esto va a acabar mal. Cuando uno hace favores, acaba mal. Ay, si me hiciera el favor, oiga, ¿y mientras qué le puedo dar pa' la diarrea? Es que anda bien suelto. Mire, también le mandó. Bueno, a la otra, porque era su amiga, se lo aceptaba. Pero este, ni te conoce y ya le estás mandando fotos. Y así hay muchos, ¿eh? Me mandan correos a mi correo personal. Ay, doctor, fíjese que soy una paciente y me mandan fotos de su electro, fotos de sus hernias. ¿Por qué me las mandan? ¿Por qué le andan mandando fotos personales a desconocidos? A ver, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, continuemos. No le contestó, no le contestó. Qué bueno que no le haya contestado, doctor Antonio. Doctor, si vio las fotos, ¿cómo veo usted? Pues, ay, no. Yo cuando me mandan eso y no tengo el número registrado, no contesto. Dice, hola, perdón, estaba en consulta. Mire, por fotos no puedo llegar a un diagnóstico sin antes hacerle algunas preguntas, revisar a su hijo y ver si es pertinente algún estudio extra. Ok, doctor, entonces le voy a seguir dando Bactrim. Lo veo al rato. Ay, necia con su Bactrim, necia. Así era mi mamá. Ay, me duele, dale una terramicina, dale una búsqueda. No sean ridículos. Es que esta pastilla le sirvió a tu mamá la otra vez. Pues sí, pero no es un niño baboso y no se anden automedicando. Dice, ok, yo le recomiendo que no lo automedique sin tener un diagnóstico. Pues sí. Bueno, doctor, está bien. Ay, al rato se lo llevo. Aquí le espero. Y aquí ya me mandan después las otras conversaciones. Y resulta y resalta que todavía de que el doctor Antonio la esperó después de que acabó su jornada laboral, llegó 40 minutos tarde la babosa. 40 minutos tarde. Y todavía esto que les voy a leer ahorita es la conversación que el doctor Toño le envió a Karina. Hola Karina, ya revisé al hijo de tu amiga. Llegó 40 minutos tarde. Ay, muchas gracias Toño. Apenas voy llegando a mi casa. ¿Qué crees que tenga? Para mí es diarrea por amebiasis. El niño está desnutrido y se ve con mala higiene. No me sorprende. Si la mamá un mes con diarrea y no lo había llevado al médico. Por sus antecedentes, fiebre, diarrea que alterna con estreñimiento, distensión abdominal, muchos gases. Además, ya casi tiene un mes. También me dijo que a veces se ensucia las manos de popo. Lo más seguro es que sea entamueva. Y para este momento ustedes se estarán preguntando qué es la amebiasis. Pues bien, les cuento. Es una infección intestinal causada por entamueva histolítica, la cual es un protosuario que se puede encontrar en todo el mundo. Pero sobre todo en los trópicos y en lugares con problemas sanitarios y de drenaje. O sea, aquí en México. Se puede encontrar en dos formas. La no invasiva, que se puede presentar de manera asintomática. Y la forma invasiva, en la que se encuentra invasión a la pared intestinal e inclusive a otros sitios del cuerpo. Los niños menores de dos años son los que tienen mayor riesgo de presentar las formas invasivas. Mamá, popo caca y órale, se la llevan pa' la boca. ¿Y cómo se contagia? Esta infección se adquiere por vía fecal oral. Es decir, al ingerir alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene quistes de la entamueva histolítica. Los quistes no son afectados por la acidez del estómago. Pero sí por una temperatura arriba de los 55 grados centígrados. Que se alcanza al hervir el agua y cocinar los alimentos. Por eso, lávense las manos, hiervan el agua y hagan todas las medidas correspondientes. El inicio puede ser inespecífico con un dolor abdominal tipo cólico, evacuaciones frecuentes y líquidas que alternan con estreñimiento. Posteriormente, en la popo puede agregarse moco o sangre fresca. Ocasionalmente, inicia con fiebre y diarrea intensa. Pero, en algunos casos, puede llevarlo incluso a la deshidratación. Por eso, amigos, hay que lavarse las manos. Pero bueno, una vez explicándoles qué es esto de la amebiasis o amebiasis, que es como se dice correctamente. Continuemos con esta trágica historia de chismedicina. Qué bueno está el chisme. Le contesta la médico pasante. Ay, pobre niño, ojalá que mejore. Y qué pena que llegara tan tarde. Le voy a decir que no se pase. Eso no fue lo peor. Es que no traía dinero para la consulta. Pensó que era de a gratis. Que porque venía recomendada por ti. ¡Mendiga, Sonia desgraciada! Pues, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Para qué tienen hijos si no van a poder mantenerlo? A ver, digan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? No manches. Te juro que le dije que le ibas a cobrar. No sabía cuánto, pero le dije que te preguntara. Pues, ya cuando acabó la consulta, me agradeció y se iba a salir sin pagar. Espera, déjale Marco para decirle. No, aguanta. La alcancé en la salida y le pedí mis honorarios. Pues, claro, tú también, vamos a que te fueras sin pagarte. Y me dio como que se sacó de onda. Ya cuando le dije que eran 500 pesos, hasta abrió los ojos. ¡Alb! ¡Ah, muy bien, amiga cariña! Utilizando frases de chavos. Como dice la chaviza. Dice, me dijo que le iba a decir a su esposo a ver si traía. No memes. O sea, neto creyó que iba a ser de a gratis la consulta. Y sí, hay quienes sí piensan, ¿eh? Sí, me ha tocado así. Doctor, una pregunta. Y me mandan así una consultita y me ponen así sus estudios. Y en todas las redes, en Instagram, en Twitter, por correo. O sea, ni siquiera la cuestión, ¿saben qué? A los médicos no nos molesta que nos hagan como consultas sin que nos paguen. Creo que ese no es el problema. El problema es que crea la gente que un servicio no cuesta nada. Porque sería tan absurdo como cuando, de pronto, alguien que los va a grabar, como aquí mis amigos de Ucronia. Ah, pues es un video chiquito. Ah, pues hazlo tú. Es chiquito una preguntita. Hazlo tú. O sea, no. Todo, todo trabajo merece un pago. No, no sean abusivos. Pero bueno. Sí, te lo juro. Ya regresó y solo traía 200 pesos. Y me dijo que no pensó que fuera tanto. Que como era amiga tuya, igual le iba a hacer un descuento. Toño, perdóname, perdóname, perdóname. La verdad, yo no me llevo tanto con Sonia. Sí, pues yo dije, pues amiga, ¿qué amigas tienes? Íbamos juntas en la secundaria. Pero pues ya no siguió estudiando. Se nota. La última vez que la vi fue, creo que antes de la pandemia. Pero como vive cerca de mi casa, su mamá sí se lleva con la mía. Pues mira, ya no quise pelear ni enojarme. Le dije que mañana pasara a dejármelos. A ver si sí vienen. Like si tú crees que no va a venir. Ay, Toño, yo te pago lo que faltó. Espera, te marco. Y dice que ya le marcó a Toño. Y pues que Toño le dijo, no, no te preocupes. Mira, tú tampoco sabías. Y ya ahorita la conversación que vamos a ver fue lo que Karina, la médico pasante, le reclamó a la madre desobligada. Buenas noches, Sonia. Oye, ya me contó el doctor Antonio que le quedaste a deber parte de sus honorarios. Yo nunca te dije que la consulta era gratis. Espero que le pagues lo que le debes. Hola, Karina. Buenas noches. De haber sabido que cobraba tan caro, mejor lo hubiera llevado al similares. Además, bien carero. Ni que fuera especialista. Yo creo que ni el especialista cobra tanto. Ay, amiga, si supieras, por favor. Pobre ilusa. No manches, Sonia. ¿Cuál caro? Eso vale una consulta de un médico. Y sí, ¿eh? Pónganme en los comentarios cuánto creen ustedes que deba de cobrar un médico general. Pónganme en los comentarios cuánto creen. Y me importa muy poco lo que crean porque no es lo que ustedes creen, sino lo que el trabajo vale. Pero escríbanlo de todos modos. El doctor Antonio se quedó todavía a esperarte después de la consulta. Además, llegaste tarde. Ay, pues pa' consultita. Se tardó nomás como 40 minutos para darle un antiv... Nomás 40 minutos. Pues, ¿cuánto quieren que se tarde la consulta? Consulta... Ay, no. Se tardó nomás como 40 minutos para darle un antibiótico y paracetamol. Yo se lo hubiera dado... Ay, se lo hubiera dado mejor... ¡Cínica! ¡Cínica! Sonia, eres una malagradecida. Solo espero que le pagues lo que le falta al doctor Antonio. Y sobre todo que cuides bien a ese niño. Está desnutrido y con mala higiene. Seguro por eso tiene ese parásito. Pues, ultimadamente, Karina, tú que te metes. Y todavía se ofende la estúpida. Ni me ayudaste. Nomás me... Ay, ni me ayudaste. Hola, ¿cómo no la voy a... Si hasta le dijo que se lo iba a revisar. ¿Qué querías? Que no fuera su servicio social con tal de ver a tu chamaco. Ni me ayudaste. Nomás me hiciste gastar... Ya ven. Además, no sé por qué dice está desnutrido mi hijo. Si hasta panzoncito está... Pues sí, por tantas lombrices que tiene allá adentro, babosa. Tiene así su abdomen por la infección. Yo no te obligué a ir. Tú me pediste ayuda. Ay, pues pa' la ayuda que me diste. Pues sí fue ayuda. Si realmente me hubieras ayudado, no me hubiera cobrado tu amigo. Si les digo que la gente se... Hasta ya estoy enojado. Además, ¿qué anda de chismoso contándote de las cosas personales de mi hijo? Ay, ¿cuál? Dice... Ahora... Ahora se ofende. Pues si tú eres la que mandas fotos, ridícula, exhibiendo tu intimidad. ¿A poco eso dice su juramento de Hipócrates sin H? ¿Cuál juramento? No me contó nada. Solo le pregunté por atención a ti. Pero eso me saco por tratar de ayudar. Par de chismosos. No tiene ética ese doctor al cobrar tan caro y revelar el secreto de confesión de sus pacientes. Ahora, secreto de confesión. La otra... Ja, 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 ja. No manches, Sonia. ¿Cuál secreto de confesión? Es médico, no sacerdote. Mejor págale. Él sí necesita sus honorarios. No limosnas como en la iglesia. ¡Pum! ¡En tu cara! Pues claro que es secreto de confesión. Ni parece que hiciera su juramento de Hipócrates. Ay, ya. ¿Desde que ponen eso su juramentito de Hipócrates? Ay, cállate. Ni siquiera sabes dónde está Roma y dónde está Grecia, ridícula. Ya estás hablando de Hipócrates. Lo voy a quemar en redes a los dos por contar las intimidades de mi hijo. ¿Intimidad? Intimidad que tú expusiste al mandarnos fotos de su popó que ni te pedimos. Pues es que era una urgencia. Pero bueno, ahí van para el Facebook. ¡Mendiga vieja chismosa! Ya me las imagino. Seguramente es la de los grupitos ahí de Facebook que se andan quemadas. ¡Amiga! No estamos aquí en punto medio, nenis, así que no andes de ridícula. Yo siempre le he dicho, el médico acepta a los pacientes que cree merecer. Así como uno acepta el amor que cree merecer, los médicos aceptan el paciente o los pacientes que creen merecer. Dice, pues es una urgencia. Pero bueno, ahí van para el Facebook. Y tú vas para el DIF. ¡Madre desobligada y ratera! ¡Qué bueno! ¡Bloqueada! ¡Qué bueno! Bueno, háblenle al DIF para que se lo quiten al chamaco. Pues, ¿cómo ven esta historia, amigos? De la Sonia madre desobligada. La popó de la discordia. Pero, ¿cómo ven? Déjenme en los comentarios si ustedes han tenido casos como estos de personas que todavía que les ayudan se hacen las ofendidas. Pero bueno, así es esta historia. Déjenme relajo para que pasemos a la siguiente. Historia número 2. No hay vacuna para la ignorancia. Hola, doctor. Buenos días. Soy la señora Chelly. Me atendió hace un año aproximadamente. Uy, ya sabe. A uno, yo como médico, ya sé que cuando me escriben después de dos años, es como, amiga, dos años después me quieres escribir. Pero a ver, a ver qué le dice. Hola, buen día. No la recuerdo bien en este momento, pero dígame, ¿en qué le puedo servir? Fíjese que mi mamita ya es una señora grande. Tiene diabetes, la presión alta y principios de insuficiencia renal. Ay, ¿qué es eso de principios de insu... Al rato, principios de neumonía, principios de... Principios de embarazo, a ver si es... Es o no es nada de principios de insuficiencia renal. Pues mire, la mera verdad, ella no se quiere vacunar contra la enfermedad. Bye, cuando ya, bye. ¿Se refiere al coronavirus? Sí, doctor. Es que hasta miedo da mencionarlo. Oigan, cabe aclarar que esta conversación es de principios de año del 2021, para que entren en contexto. Entonces, esto se lo mandó la señora, este, al doctor, pero era a principios de año, para que, este, dimensionen. Pues yo le recomiendo que se vacune. De hecho, la vacuna ayuda más a aquellas personas con alguna enfermedad previa. Sí, es lo que he visto, pero ni ella ni mis hermanos quieren vacunarse. Ya ve, ideas de la gente. Ideas de gente, p... ¿Usted qué dice? Pues lo mejor siempre será vacunarse. Aunque tenga la diabetes... ¿Qué les dije? Una con la diarrea y otra con la diabetes. Es que últimamente la ha tenido muy alta la azúcar. Y le... Igual le manda fotos, pero... Si tiene un año sin ver al médico y confiancitas mandándole las fotos. Igual la presión. Fíjese. Y también le mando fotos de la presión. Disculpe, en este momento no puedo revisar sus bitácoras. Muy bien, qué bueno. Si gusta, puedo revisar la detalle el día de mañana y sirve que trae a su mamá y ajustamos el tratamiento. Ay, doctor, qué lindo. Pero con esto de la pandemia, mis hermanos no la quieren sacar. ¡Ah, quería consultar gratis, ¿verdad? Ok, pues mire, podría consultarla por videollamada. Ay, pues déjeme ver qué dicen mis hermanos y ya le digo. Dice aquí que una semana después le envió la siguiente conversación. Hola, mi doctor, ¿cómo está? Fíjese que a mi mami ya le toque esta semana su vacuna. Dicen que le toca la Sinovac. ¿Esa es buena? Ay, ¿no le contestó? ¿No le contestó? Pues claro, pues... Es que aparte ustedes creen que estamos... Ustedes sí han de creer eso, ¿verdad? Los pacientes que nos sentamos y nos... Estamos ahí... A ver, voy a esperar. Aquí que me manden mensajes porque estoy desocupado todo el día mandando mensajes. Pero así la gente. Dice, Doc, anda por ahí. Le volvió a mandar mensaje y no le contestó. Y ya le dice, hola. Sí, todas las vacunas funcionan. Ay, es que una escucha tantas cosas. Oiga, doctor, ¿y me la podría venir a ver a la casa? Aunque mis hermanos le paguen más de la consulta. Sí, sin problema. Solo que sería mañana sábado a las 4. ¿Está bien? Sí, doctor. Aquí lo vemos. Le mando la ubicación de la casa. Pues mire, nada más para que se den una idea. Lo que me contó cuando me mandó el mensaje este doctor, que no vamos a revelar nombres. Pero me dice que ya que llegó el sábado a la casa, como hay de las 4, llegó y se dio cuenta que en esa calle estaba manteado. Y dijo, qué raro. O sea, cuando se va acercando, porque nunca había ido a la casa, que llega, estaban los desgraciados haciendo una fiesta. Estaban ahí, parecía fiesta, estaban ahí comiendo en, estaba el manteado, pero adentro en el patio de la casa, estaban ahí como 10 personas comiendo. Y que vea a la señora comiendo barbacoa a la mamá de las chelis. Pero bueno, para que se den cuenta. Ah, bueno, y también, resulta que ya la revisa y traía la glucosa en 300, la presión en 160-90, le revisó los laboratorios, creatinina con 1.6. Pero eso sí, comiéndose su barbacoa con su vasito de refresco. Y, ah, y antes de que también se me olvide, resulta que ya cuando, eso todavía me lo escribo, porque obviamente no está en mensajes de WhatsApp. Me dice que cuando llegó y estaba empezando a hacer la plática de cómo se llamaba y tan, 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 que le iban a vacunar. Que le dice la viejita, no, doctor, yo no creo en el COVID. Ay, cómo es babosa, si ya llevaba un año el virus. No creo. Cuando me escribió eso de que la viejita le dijo, no creo que en el COVID. Se me imaginó como a la viejita del TikTok. Usa su cubrebocas. No tengo por qué usarlo, soy médico. ¿Hay COVID? No hay COVID. En el medio ambiente no hay COVID. Viejita desgraciada, todavía la veo. Se me cierra el píloro del coraje, mírenla. Hay miles de personas que están muriendo y dice que no hay COVID. Se están muriendo, pero por las ondas G5. Cállese, señora. Hasta que no le rompan el hocico, gata contenta. Ridículos. Pues bueno, resulta que ya la revisó, tan, tan. Y ya cuando acabó y le ajustó los tratamientos, eran cuatro hijos. La Chelis y otros tres hombres. La Chelis y uno de los hermanos sí creían en el coronavirus y sí querían que se vacunara. Y los otros dos hermanos no creían en el coronavirus y no querían que la vacunara. O sea, estaban a la mitad de la mitad y obviamente la viejita babosa les hizo caso a los otros dos. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba esto, porque a los pocos días le mandó la siguiente conversación. Hola doctor, pudimos mi hermano, el chico y yo convencer a mi mamá y ya se vacunó hoy en la mañana. Vaya. No más que la vemos de caída. Hola, es esperado por la vacuna. Yo le sugiero que le dé un paracetamol en caso de dolor o fiebre. Se va a sentir así mañana y pasado. Ok doctor, gracias. Y ahí se quedó la conversación y el día siguiente la continuó. Doctor, oiga, mi mamá amaneció con la glucosa en 500 y la presión está muy alta en 160-90. Pues qué esperaba señora, pues si le estaba dando barbaco una semana antes. ¿Ya le dio la medicina? No doctor, todavía no. Ay pues, y así son, así son. Doctor, ¿se siente mal mi mamá? ¿Ya le dio la medicina? No, porque queríamos preguntarle, ¿por qué lo hacen? Pero bueno. Ah, pues a lo mejor por eso está así. Es que no se le hemos dado porque a las 6 que se despertó traía el azúcar muy baja, igual a presión. Ah, y le dice el azúcar en 90 y la presión en 110-70. Y le contesta el doctor, pero eso es normal para una señora de 70 años. Ay doctor, pues es que como la vimos de caída, por eso le dimos tantita coca para que se le subiera la presión. Méndigos desgraciados, la quieren matar, ¿verdad? Una cosa es que no se quiera vacunar la viejita y otra es que ustedes ya le quieran dar el último empujón a San Pedro. Creímos que la tenía baja. No amigos, ¿por qué hacen eso? No, no hubieran hecho eso. Bueno, ahorita le damos su medicina y le avisamos. No, mejor le marco de una vez. Y ya dice que le marco y ya le explicaron qué es lo que tenía. Aquí hago una pausa para explicarles. Si bien los parámetros de glucosa y de presión arterial, las metas de tratamiento cambian y varían dependiendo de cada uno de los pacientes, es importante que sepan que para considerar que una persona que vive con diabetes está bien controlada, sus glucosas en ayuno deben de estar entre 80 a máximo 130. Y dos horas después de comer, sus glucosas deben de estar entre 80 a 180. En el caso de la presión arterial, ahí las cifras cambian, pero en general la presión arterial de una persona que vive con hipertensión debería ser máximo 130 a 80. Esto para que lo consideren, porque muchas veces dicen que se siente mal es porque se le bajó la presión, igual no se le bajó, igual la tiene normal. Que esté acostumbrada a tenerla en 160 y de pronto ya la tenga en 130 es otra cosa, pero eso no es tener la presión baja. Por eso acudan con su médico para que determinen cuáles son los objetivos o metas de tratamiento en el caso de su paciente. Y no les pase como la mamá de doña Chelly. Pero bueno, vamos a continuar. Resulta también, amigos, que una vez que ya le marca, al poco rato le llega un mensaje. Pero este mensaje que le llegó al doctor no era de Chelly. Veamos de quién era. Buenas noches, doctor. Ya me avisaron mis hermanos que mi mamá está mala. ¿No habrá sido por la vacuna? Ya nos imaginamos quién va a ser. Buen día, ¿es usted familiar de la señora? Ella tapó su nombre. Pero doña Jovita le vamos a poner. Sí, ve que le dije que mejor no se vacunara. Ahora ya lo van a querer culpar a él de que se puso mala por la vacuna. Pero ahorita se siente mal y está descontrolada de la glucosa, más bien porque le dieron refresco en la mañana. Pues sí. Bueno, doc, yo nomás ahí le aviso para que esté al pendiente. ¿Pendiente de qué, baboso? No se preocupe. Estoy tan al pendiente que ya me comuniqué personalmente con su hermana. Órale. Sí son. Los que más, los hermanos, los hijos que más están ahí, chingue, chingue, friegue, friegue. Ay, no le hagan esto a mi mamá. No le hagan el otro. No lo operen de la vesícula. Bueno, y ya cuando me estaban dando las conversaciones, este doctor me dijo que los efectos secundarios de la vacuna, obviamente, se le fueron a la paciente. Y aquí quiero hacer también una pausa para explicarles. Una vez que se aplique una vacuna, cual sea, incluso fuera de la de coronavirus, todas las vacunas pueden tener efectos secundarios y dar un cuadro parecido a una infección viral. La temperatura se eleva, puede llegar incluso a fiebre, hay dolor, escalofríos, náusea, vómito, malestar general. Pero estos síntomas duran aproximadamente de 24 a 72 horas. Si tú te pusiste la vacuna de COVID, pero después del tercer día persistes con fiebre, tienes tos, malestar general, escalofríos. Amigo, probablemente no sean ya efectos de la vacuna. Por no decir que no son efectos de la vacuna. Si estas manifestaciones continúan, te recomiendo que acudas con tu médico. Y sí, esto también puede ocurrir como en el caso de Doña Jovita, la mamá de Chelly, que de por sí venía descontrolada de la diabetes y de la glucosa. Tras una situación de estrés como la aplicación de una vacuna, sí, se podría llegar a descontrolarla la glucosa. Por eso es importante que cuando una persona con factores de riesgo se vaya a vacunar, vaya muy de la mano con su médico. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos, oye, pregúntale a tu médico si se debería o no vacunar. No es tanto para saber si se va o no vacunar, sino para que sepa y esté más al pendiente de dicha paciente. Pero continuemos con el chisme. Pasaron dos semanas y esta fue la conversación. Doctor, oiga, yo creo que la cita de mi mamá la recorremos para el lunes. Porque fíjese que mis hermanos van a hacer su pastel de tres años a mi sobrino y no vamos a estar... ¡Méndigos! ¡Si así son! ¡Ay! ¡Me da miedo que el COVID! ¡Ey! ¡Qué bien que hacen sus fiestas, babosos! Ah, ok, gracias por avisarme. Trate de que su mamá no coma de más. Mmm, amigos, ¿tú crees que te van a hacer caso? Sí, doctor, le llevamos su comida aparte. Ay, amigos, se la va a comer seguramente el perro. Ok, la veo el lunes. Oiga, por cierto, su mamá todavía no está vacunada al 100%. Le falta la segunda dosis. Sí, doctor, nomás va a ser familia en el pastel. Amigos, y la otra vez que la fue a ver a su casa, ve que estaban ahí como 10. ¿Ustedes creen que ahorita que va a ser la fiesta de tres años no van a invitar a toda la colonia? Y sí fue, amigos, porque en lo que me estaba mandando, les digo, los mensajes me iba contando el contexto. Contexto, please. Y ya me puso el contexto y me dijo que no, que no fue la familia, que fueron como 100 personas y que ahí sí cerraron esa misma calle que estaba en Lonada, que sí la cerraron para hacer su fiestecita de tres añitos. Su presentación, pero la van a presentar con nuestro señor Jesucristo. El punto es que ya no la llevaron el lunes tampoco a consulta. Pasó una semana y hasta una semana después se les ocurre mandarle mensaje. Hola, doctor. Oiga, ¿cree que le pueda llevar a mi mami? Es que la veo igual de apagada que hace dos semanas. Hola, hoy no ando en el consultorio. Salí, pero mañana temprano la puedo revisar. ¿Qué tiene? Dice que le duele la cabeza desde antier. No quiere comer, que se siente cansada. Ya le chehuequé el azúcar y no la trae tan alta. En 210 y la presión en 140-95. Pues sí está alta, amiga. Ok, mañana la reviso a las 8 de la mañana. No le vaya a dar nada más. Entre paréntesis, refresco. Pues ya los conoce. No, doctor. ¿Cómo cree? No, pues cómo cree, sí. Son, así son, así. Ay, no, ¿cómo cree? Y le dan sus mango mix para que se le eleve el azúcar. Punto es que, pues ya, obviamente, la iba a ver hasta mañana. Dice que le estuvo marque y marque y marque y marque hasta que, pues, obviamente no le contestó y ya vio después los mensajes. Doctor, ya le marqué y marqué. Mi mamá anda con fiebre de 39 grados y su azúcar en 300. Perdón, no traí el celular. ¿A qué hora empezó? Desde las 6. Oiga, doctor, ya está tosiendo mi mamá. ¿Alguien más en su familia está enfermo? No, doctor. Bueno, ayer yo empecé con escurrimiento de la nariz y tos. Señora, yo creo que hay que hacerle una prueba de COVID a su mamá mañana. Se los dije. Qué bueno. Qué bueno que se infectaron, babos. Ay, no creen en COVID. No creen las vacunas. Like si crees que ahora sí va a ser su fiesta de presentación, pero con San Pedro, para que se le vaya. Pero miren, aquí en este punto ya que aprovechemos la desgracia. Si ustedes están vacunados, amigos, pero empiezan con síntomas, ya sea que tengan una sola dosis o dos dosis, tienen que hacerse una prueba para descartar COVID-19. Como ya saben, las dos pruebas de elección pueden ser la PCR, que es el estándar de oro, o la prueba de antígenos. La PCR se entrega a las 48, 72 horas y se encarga de visualizar el material genético del virus. Mientras que la prueba de antígenos es una prueba mucho más rápida que se entrega a los 20 minutos. Ambas son nasofaringeas, es decir, tanto de la nariz como de la boca. Las pruebas rápidas de anticuerpos no funcionan para descartar que una persona esté o no esté infectada de SARS-CoV-2. Entonces, si ustedes desean descartar una infección por coronavirus, deben realizarse idealmente la PCR o al menos la prueba de antígenos. Veamos qué prueba le realizaron a esta viejita. Oiga, doctor, pero si ya está vacunada. No, no está vacunada, solo tiene una dosis. Pero, ¿de dónde cree que se haya enfermado? ¡Ay! ¿Cómo que de dónde cree que se haya enfermado, señora? Pues en la fiesta, no sea babosa. Pero si hay, si hay mucho. ¡Ay! ¿Por qué? Si yo nada más saqué a mi abuelita a Angelópolis. ¡Like! Si tú has visto a las señoras viejitas de Angelópolis en sillas de ruedas, ahí con el cubrebocas de papada, llevándolas por todo el centro comercial. Las llevan ahí en Angelópolis y decían, ¡ay! ¿Pero ya está vacunada? Pues sí está vacunada, pero no es inmortal. Y peor que en sus glucosas de 300. Pero bueno, continuemos. Pero, ¿de dónde cree que se haya enfermado, si solo la tenemos en la casa? ¡Ay! Les digo que aparte necio. Son la misma señora. ¡Ay! Pues no sé por qué se le sube tanto el azúcar, si solamente comemos aquí en la casa. ¡Sí! Pero comen ahí barbacoa, carnitas, tacos, todo lo comen ahí en la casa. Bueno, por lo que usted me dijo la última vez, hizo una fiesta. ¡Pero nadie estaba enfermo! Pues es lo que usted cree. Hay personas asintomáticas que igual contagian. Ok, doctor. Oiga, mejor le marco. Y bueno, pues ya ahí le marcó. Ahora, si tú deseas hacerte una prueba para descartar que te infectaste por SARS-CoV-2, debes recordar que existe algo que se llama periodo de incubación. Es decir, que el periodo en el cual, a partir de que la persona se infecta, desarrolla síntomas. Y en este tiempo, obviamente, la persona puede contagiar, pero las pruebas pueden salir negativas. De ahí la importancia que antes de realizarte esta prueba, mejor acudas con un experto, con un médico, para que te diga cuál es el mejor momento para realizarte la PCR o la prueba de antígenos. Doctor, ya nos entregaron los resultados. Dice reactivo. Sí tiene COVID. Hay que estarle checando la saturación y el resto de los signos vitales. Miren, ya ni me sorprende que haya tenido COVID. Ya lo veía venir, vieja babosa. No es necesario iniciar un medicamento como tal, solo para los síntomas. Y aquí le puso, miren, mejor que le pongan ahí tache, porque son tan capaces. Ah, ya viene un video de YouTube que el doctor le dijo que eso se pusiera para el COVID. No. Aquí no vamos a promulgar ni a propiciar eso. Bórrenle ahí. Dice, sí, doctor. Pero me dicen mis hermanos que por qué se enfermó si usted nos dijo que la vacuna servía. Te digo que así es la gente. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me dio diabetes? Y le dan una mordida a su taco de tamal. Y son capaces de hacer tacos de tamal. Si hacen tortas de tamal, ¿por qué no van a hacer tacos de tamal? Pero bueno, así es la gente de... O sea, ¿qué tiene en su cabeza? ¿Qué tienen en su cabeza estas personas que... ¿Por qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me acuerdo, sé que... Amigos, ¿saben que en este canal el humor negro es básico? Como cuando van en su moto y chocan a medianoche todos borrachos en la moto así de... ¿Por qué, Dios? ¿Por qué te lo llevas? Pues si el otro ya quiere irse para allá, ¿por qué? Pero bueno, continuemos. A ver qué le he visto ahí reclamándole. Pero como le dije, para que la vacuna funcione debe tener las dos dosis. Además, aunque las tuviera, debía continuar con las medidas de seguridad, como evitar salir o reunirse con más personas. Ah, bueno. Oiga, desde que nos dijo que podía ser COVID, mi cuñada también se puso mala y fue al médico. Y le mandaron estas medicinas. Y le manda... Le mandaron ivermectina, citromicina, dexametasona, con ahí las fotitos. No le servirán a mi mamá. Ay, necios. O sea, ¿qué tienen ustedes en su cabeza a veces? O sea, que... Es que a mi mamá le funcionó esto. A mi hermano le funcionó esto. Se lo voy a... No se automediquen. Y menos la dexametasona en una señora con glucosa tan alta. Le dice, no. Y mucho menos la dexametasona. Esa le puede subir la glucosa y la presión. Ahora, lo más importante es ver que la suturación no baje de 90. Y le voy a marcar. Y ya dice que les marcó. Pero que cuando les marcó y les explicó, tan tan, que lo del coronavirus, que era un cuadro leve porque no estaba desaturando. Pero que tenía mayor riesgo de que se complicara. Que no los notó muy convencidos. Así de... Ay, amigo. A mí cuando... Así... Les vio su cara así de... Mire, si no me quieren creer, pues no me crean. A mí, ¿qué? Pues yo le estoy pasando la buena nueva. Jesucristo vino a pasarle la buena nueva. Moisés les dijo los 10 mandamientos. ¿No le creyeron? Se los terminó llevando la décima plaga. Esta es la onceava. A ver si no corres con la misma suerte como los israelitas. Like si tú también quieres vivir tu éxodo. El punto es que después de que no los vio tan convencidos... Bueno, más bien que no los escuchó tan convencidos porque... Les marcó por teléfono. Se desaparecieron. Y ya no supieron... Y él ya no supo pues nada más de los familiares. Hasta que días después... Le llegó este mensaje. Pero así es la gente. Cuando no le... Se van... Que se vayan. Doctor, oiga. Nomás le quiero recordar que yo le avisé que no vacunara a mi mamá. Ay, ya pareció el otro baboso. Buenas noches. No tengo registrado este número. Soy hijo de la señora Jovita. Nomás le advierto que si le pasa algo a mi mamá, va a recaer sobre usted. Ahora, ¿cómo va a recaer sobre el po... Y así son. Quieren culpar al médico de sus irresponsabilidades. No entiendo de qué me habla. Mi mamá se enfermó después de la vacuna. Ahorita la tenemos internada desde ayer. Y ya no la quieren intubar. Se lo dije, doctor. Se lo dije... ¡Hola! Se lo dije, pavos. Lo estaba diciendo a ti. Me la quieren intubar. Pues por mí que no se intube. Mañana o pasado lo pasamos a buscar para que nos aclare por qué aparte no le dio medicina. Solo puro paracetamol y la tirina. Ahora ni... Miren, no voy a enojarme con mala escritura porque no son médicos, pero... Y ahora lo andan... A peor, lo andan amenazando. ¡Likes! Si a ti te ha amenazado algún paciente. Pero bueno, a mí solamente una vez y ya les hice un video de cuando me quisieron demandar. ¿Y qué creen? ¡Se les cayó! Hashtag se te acabó tu fiesta. Se toparon con el muro de Berlín. En primer lugar, la vacuna no la enfermó. Más bien, fue que se contagió y probablemente en alguna reunión familiar. En segundo lugar, para COVID leve solo se manejan medicamentos para síntomas. En tercer lugar, yo les dije que diario me escribieran o marcaran. Y ya no lo hicieron. Así que no entiendo qué les tengo que aclarar. ¡Muy bien! ¡Dales una cachetada para que se les quite! Pues como sea. Nosotros le tuvimos confianza y mi mamá se nos agravó por su culpa. Ya no voy a decir nada. La verdad es que ya platicamos mis hermanos y yo. Y creemos que nos tiene que apoyar económicamente si es que tiene un poco de vergüenza. ¡Juraco! ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Vergüenza de qué? ¿Apoyarlos económicamente por qué? Porque usted le dijo a mi mamá que se vacunara y no le empezó la medicina a tiempo. Ahorita la tenemos mala por su culpa, doctorcito. Además, terminó contagiando a mi esposa y a mis otros hermanos. Yo ya no entiendo hasta qué grado puede llegar el cinismo de las personas. Yo no entiendo si es falta de visión, si es cinismo. Se hacen una fiesta. Hicieron dos. Primero la de la barbacoa y luego la del pastel de los tres añitos. Miren, antes de acusar a un médico. Miren, hasta viene la patrulla, nomás para que la escuchen ahí de fondo. Antes de juzgar a sus médicos o al médico, reflexionen qué fue lo que ustedes hicieron mal. Reflexionen si realmente el médico o el personal de salud. Y no lo estoy defendiendo, porque aquí también se les señala cuando hacen cosas incorrectas. Pero también ustedes reflexionen. No puedo creer su grado de cinismo. Si hay alguien responsable de su situación de salud actual, es usted que hizo una fiesta en medio de la pandemia. Aunado al hecho de que su mamá no estaba controlada de sus enfermedades por sus pésimos hábitos. No tengo nada más que hablar con usted. Bloqueado. Qué bueno que lo haya bloqueado. Qué bueno para que se le quite. Mijos, vamos. O sea, aparte, ¿qué? Yo a veces les doy el beneficio de la duda, de creer que a lo mejor están, no sé, pasando por un mal momento, están angustiados. Y de pronto le reclaman a personas que no. Pero llegar a ese grado de cinismo, o sea, ya es gente... Ustedes pónganle el calificativo ahí en los comentarios. Porque, o sea, desde no creer en el coronavirus, hacer fiesta... Mal. Pero bueno, dice que pasaron los días que no supo ya nada más ni del hermano, ni de la Chelly, ni de la Jovita. Hasta que le llegó este último mensaje y ya no contestó más. Veamos en qué acaba esta trágica historia. Doctor, antes que nada, le quiero pedir una gran disculpa. Ayer ya dieron de alta a mi mamita después de un mes de estar internada. Apenas me enteré que mi hermano le escribió. Le pido una disculpa. Es que estábamos muy desesperados. Todos nos enfermamos en la casa. Y la que más grave se puso fue mi cuñada, su esposa de él. Lamentablemente, falleció hace tres días. De verdad, una disculpa. Esperamos que no más salgamos de esta para llevarle a mi mamá a su consulta. En visto. ¡Qué bueno! Hasta yo las hubiera bloqueado. Yo que voy a andar viendo esa... Si ya se le hicieron una vez de loquito, se la van a volver a hacer otra vez. No los conociera. Amigo, yo que tú lo bloqueaba. Pero, ¿cómo ven? Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de los familiares de este tipo de pacientes y de los pacientes que son así, que culpan a otros de sus propias irresponsabilidades. Historia número 3. Soy especialista en ginecología. No veo berenjenas. Hola, doctora. Ya le hice la transferencia. ¿Sí le llegó? Hola, Katia. Sí, ya me llegó. En cuanto tengas tus laboratorios, me los envías también. Sí, doctora. Oiga, ¿qué cree? Sigo con un poquito de flujo. No te preocupes. Es normal. Apenas empezaste a antier el tratamiento. Ok, gracias, doctora. Lo que no les conté es que quien me envió esta historia es una ginecóloga y tenía una infección vaginal de su paciente. Entonces, pues estaba con los mensajes. Pero esto fue lo que pasó. Doctora, mire lo que me salió. Otra que le manda fotos. Bueno, por lo menos esta ya la conocí ahí abajo, ¿no? Pero es, ay, perdóname, Katia. No le encuentro forma a la foto. ¿Lice, te ha pasado esto? Amiga, a mí también. Doctor, me salió esto. Y yo, ¿qué es? ¿Es su cabeza? ¿Qué? No, son sus nalguitas de mi hijo. No, señora, ¿cómo crees? Yo pensé que era el cuello aquí de su marido que está todo así doblado. Amigas, no anden mandando fotos así. Uno no sabe qué nos mandan. Ustedes no saben si estamos comiendo. ¿Qué tal si estamos ahí con alguien más y así de, ay, ¿qué te llegó? ¿Quién te anda mandando su foto de allá abajo? No hagan eso. Es de mi vagina. Ay, sí. Es foto de su vagina y, amigos, ¿por qué no hagan eso? Ah, ya. ¿Pero qué tiene o qué? Es que está muy irritada. La verdad es que ya no sé si es por la pomada que me mandó o porque la infección o porque ya me va a bajar o porque ayer estuve con mi novio o por todo, amiga, o por todo. Mira, si quieres, ven al consultorio y aquí te reviso, como debe de ser. Amigos, ustedes luego mandan, luego me han mandado así de, doctor, mire, me soné y me salió esta flema. ¿De qué? Pues no sé, amiga, si no leo la mano, ¿crees que voy a andar leyendo papeles con flemas? Son ridículos. Pero bueno, vamos a ver qué le dice. Ay, doctora, qué pena. Es que me vine este fin de semana a Cuernavaca, emoji de changuito, con mi novio, emoji de changuito. Ok, y la doctora, doctora, poniendo sus emojis de diablito morado, muy bien. Te recomiendo que no tengas relaciones sexuales. Ay, doctora ginecóloga, por favor, ¿cómo cree? Pues a que se fueron a Cuernavaca, ¿usted cree que se fueron al rollo o a Huastepec? Por favor, se fueron a la LP, cochinos. Ok, doctora, pero mientras para esto, déjame desocupo y te marco, ¿va? Va, corazón. Ah, muy bien, doctora. Pero bueno, después de esto me dice que ya la revisó y que probablemente sí era porque había tenido relaciones sexuales muy intensas. Como diría la doctora Pili, encuentros carnales. Like si tú te acuerdas quién es la doctora Pili, la debería de invitar a la doctora Pili para que se venga a contar unos chismecitos aquí conmigo. Doctora, buen día. Oiga, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Fíjese que esto le salió hoy a mi novio. ¡Le mandó foto de su NEP! Pónganle blur a eso, censúrenlo. Yo no les prohíbo tampoco que me manden fotos a mis pacientes, pero pues porque ya hay la comida, pero tampoco se pasen, o sea. La foto de la persona, bueno, todavía la aceptamos, no, no pasa nada. Pero ya mandar la foto de alguien más. Ay, no, ¿cómo son? Ay, vamos a ver qué le contestó. Oye, Katia, yo te reviso a ti por la confianza, pero no puedes estar mandando fotos de tu pareja. Ay, doctora, es que seguimos en Cuernavaca y hoy vi que le salió esto en la puntita y no supimos qué hacer. Ay, amiga. Amigos, cuídense cuando practiquen el LP. No voy a opinar sobre las infecciones de transmisión sexual, que eso ya más bien parece enfermedad. Mira, yo soy ginecóloga, no uróloga. Te paso el contacto de un urólogo para que tu novio o pareja saquen cita, pero mientras que se tome algo o así. Mira, puede que tenga una infección, no lo sé. Solo que vigile que no tenga fiebre, ardor al oninar o que la orina cambie de color. Ay, doctora, pues usted todavía de buena onda le está contestando. Pues si no conoce al paciente, ¿cómo va a opinar? Miren, yo siempre digo, uno no debe de opinar en general en la vida, fuera de medicina. Uno no debe de opinar de algo que no conoce. Es decir, si yo veo que dos personas están metiendo al hotel, no voy a opinar porque no sé por qué se metieron, si son pareja. No debería de opinar. Ahora, mucho menos voy a opinar de un caso que no conozco. Aparte que es una falta de respeto, es muy delicado andar opinando sobre la salud de alguien más. Entonces, doctora, yo ni hubiera opinado nada. Ok, doctora, muchas gracias. Oiga, doctora, dice mi novio que si quiere para que vea a detalle, podemos hacer un FaceTime. Y así le puede explicarme. Amigos, ustedes lo que querían hacer era una película, no por ahí mostrándose en el FaceTime. ¿Cómo andan ahí que...? Y si hay, eh, así... Ay, doctora, pero pues si anda ahí desocupado, le hago una videollama... No, o sea, usted... No. Aparte, ¿qué cabeza cabe? Si es ginecóloga, no uróloga. Pero bueno, no, Katia, no es mi especialidad. Aquí está el número del urólogo. Y de OnlyFans le hubieras puesto para que ya que se quieran exponer. Ok, doctora. Y ya dice que ya pasó de las horas y que en la madrugada le mandaron estos mensajes, pero de otro número. Doctora Sandra, perdón que la moleste esta noche. Soy el novio de su paciente Katia. Le marcamos al urólogo, pero no contesta. Amigo, pues si le marcas en la madrugada nadie te va a contestar. Yo estoy más preocupado porque fíjese que ahorita que me levanté a orinar, me salió esto. Y le volvió a mandar otra foto, pero por lo menos no fue de su nepe, fue de su orina ahí en la taza. Hola, buenas noches. Ay, doctora, usted también, ¿para qué le contesta en la madrugada, por favor? Ay, bueno, bueno. Y ahorita revisándome, mire, se me puso más roja la punta del glande. Sí, le volvió a mandar foto, desgraciado. ¡Te está diciendo que no! ¿Por qué le mandan foto? What the fuck. Le dije claramente a Katia que no me puede mandar fotos no solicitadas y menos tan íntimas. No soy uróloga, no sé qué tienes. Amiga, si le hubieras puesto un alto desde el principio no estuviera pasando esto. Pero mira, nunca voy a juzgar a la víctima. Bueno, a veces sí. Pero no voy a juzgar a ti porque tú eres la víctima, no ese desgraciado que te andan mandando fotos implícitas, digo explícitas. Ay, doctora, ¿y es que qué hago? Y me empezó a arder. Mira, no son horas. Si es algo que te preocupa, acude a urgencias de un hospital cercano y ahí te podrán revisar. Qué paciencia la tuya, amiga. Yo ya los hubiera bloqueado. Pero es que aquí en Cuernavaca no hay nada, creo. ¿No conoce a alguien? No, lo lamento. Buenas noches. Oiga, doctora, si es por la consulta, no se preocupe. Se la pago. Si quiere, le hacemos por videollamada, doctora. Ay, Nessie. Pues si no, ustedes nada más querían otra cosa seguramente, amigos. Chamacos, elepeños. Y al día siguiente que le manda otro mensaje, pero la chamaca. Doctora, le quiero pedir una disculpa por las fotos que le envió anoche mi novio. No te preocupes, solo por favor no lo vuelvan a hacer. Emoji de por favor. Ni se preocupe, doctora, no sucederá. Yo me encargo de eso. Es más, le pido que lo bloquee, por favor. No, tampoco es para tanto. Sí, sí es para tanto. Anoche descubrí que le manda fotos de ahí abajo a más chicas. Cochino, ya ven, se los dije. Por eso tenía ahí el puntito en la puntita. Al revisar las fotos que mandó, vi más conversaciones. Por favor, bloqueelo para que ya no tenga pretexto y no le gane la tentación. Ay, ahora. Pero aparte, babosa. Si al que le tienes que reclamar es al otro. A la otra, sororidad se llama, amiga, sororidad. ¿Qué le anda reclamando a la doctora ni que te lo fuera a bajar? Le dice, tentación de que... Ay, amiga, tú estás... Pero aparte son babosos. Se ciegan con cualquier baboso. Seguramente es un flaco de holgadicto ahí que se la llevó a Cuernavaca. Y la otra ya reclamándole a la doctora. Pues de que quiera que lo revise. Ay, o sea, sí está loquita. O sea, sí cree... Esta babosa sí cree que se lo va a quitar la... Katia, no sé qué estés imaginando. Pero cero que ver tu mensaje. Bloquéelo. ¿O acaso sí le gustó que le enviara fotos de ese tipo? Doctora, ya, bloqueé, pero a los dos. Está loquita esta niña. No hagan eso. Si andan sospechando que su quelite les anda poniendo el cuerno, reclámenle a él. ¿Por qué a las otras? Uy, se andan peleando. Suerte que no tuvo foto como la otra de la primera. Que tuvo foto de Jenny Rivera de donde Pisa Leona no deja huella a la gata. Pero ya me lo imagino que va para allá. Mira, lo voy a bloquear, pero no porque tú me lo pidas. Sino porque no necesito que me metan en problemas de pareja. Buen día. Gracias. Le paso también su Facebook e Instagram para que de ahí también lo bloquee, por favor. Ya vi que la sigue en sus páginas. What the fuck? Sí, una disculpa. Pero no me gustaría darle motivos a mi novio para que me engañe. Ay, no seas ridícula, por favor. Si ya seguramente... Él... ¿Por qué son así? Ay, babos. Yo pensé que conforme fueran avanzando las generaciones, millennial, centenial, iban a... Pero bueno, si creen en horóscopos y en el fisting o como le llamen, ridículas. Katia, no sé en qué concepto me tengas. Como doctora voy a tener que pasar tu caso a otro médico. Porque va a ser muy incómodo continuar atendiéndote. Qué bueno, qué bueno. Yo hubiera hecho lo mismo. Como mujer te digo, respétate. Buen día. Qué bueno. Y bloqueada, ojalá lo subió... Aquí ya no me sale, pero ojalá lo hubieras bloqueado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que le anden reclamando? Ahora, la doctora... Ella, qué culpa. Pero les digo, a veces uno como médico sin deberla ni temerla y ahí andan echándonos la culpa, ya sea por el nepe, ya sea por la vacuna, ya sea por el coronavirus. No sean ridículas, por favor. Ni ridículos. O sea, ¿cómo creen esto? Pero bueno. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si les ha gustado esta nueva sección de Chismedicina. Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina para todos cotorrear. Esa debe ser la canción de Cortiña, déjenla. Déjenme también en los comentarios si ustedes han vivido alguna situación parecida, ya sea como pacientes, como familiares, como personal de salud. Déjenmela en los comentarios. Si ustedes fueron como Sonia, como la de la Chelis, como la de esta chamaquita lujuriosa cuernabaqueña, déjenme en los comentarios. De igual forma, compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Mándensela así a sus tíos. Mánden, mándensela por todos lados, mándenla. Y ya que andan compartiéndolo, denle like, 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 like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos de Ucronia, pero sobre todo síganme a mí en Instagram, porque hoy, en punto de las 9 de la noche, al término de este video, nos estaremos viendo para echar el chismecito, para que me sigan platicando de no, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, tendremos invitados especiales que nos contarán sus experiencias. Entonces ya saben, nos vemos hoy, en punto de las 9 de la noche, para echar el chismecito por Instagram. De igual forma, ya que andan por ahí de Instagram, mándenme sus historias, sus capturas de pantalla, de mira, esto me pasó, esto me pasó, mándenmelo todo para que tengamos material para el próximo capítulo. Suscríbanse y activen las notificaciones, que ya somos más de 900 mil, bravo. Por fin ya somos más de 900 mil. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia, ventilen los lugares, vacúnense cuando les corresponda y nos vemos, hasta la próxima. Adiós. De los dos primeros casos sí me pasó, que era como, ay doctor, pero ¿y la vacuna? No me estén molestando, no me estén molestando. Saben que ya ni quiero enojarme más, mejor si me voy a enojar, me voy a enojar en Instagram. Ahí nos vemos, vayan al Instagram Live.